Y tengo entendido que un día estabas en un show o algo así y que hubo un problema muy serio en tu casa, ¿no? Cuando estabas en Guadalajara, que se incendió. Ah, pues ahí tengo que se quemó mi compu. A ver, cuéntame qué pasó con eso. ¿Tú dónde estabas? No me acuerdo, creo que andábamos allá en... en Puerto Vallarta, creo. ¿Dando un show? Por ahí, en algún lugar donde había playa, porque me acuerdo que estábamos ahí cerca de la playa y le marcaron al neto, uno de ahí de alzada, unas señoras de por ahí de la casa que si estábamos bien. Cabrón, ¿por qué o qué? Y nos empezaron a marcar mucha gente que si estábamos bien. Y nos dijimos, ¿por qué o qué? Sí, acá andamos al 100. Se está quemando su casa y hay muchos bomberos. Y pues que ya estaba cerrada la calle, que había policías y todo. Y les dijimos, ¿nuestra casa? ¿Cómo creen? Pensaban que era mentira. Y no, sí, llegamos y estaba toda la casa negra. No. Neta, toda, no había nada. No sé si se quemó o alguien nos la quemó, no sé qué pedo. Pero como yo vivía con varios amigos, yo dije, no, la neta, yo no traigo pedos con nadie, yo no debo nada. Yo mejor me desafano. Y desde ahí, supe que soy yo solo. Y que hay veces que los demás se meten en problemas y a veces uno por ellos también la lleva. Y ahí se quemó mi computadora con la que empecé allá en el barrio. Ahí la tenía y toda mi ropa, todas las teles, las bocinas, todos los sillones, las camas, hasta el baño. Otro, no, no había taza, no había nada. No manches. Se veía todo, todo negro, pues, como carbón. Todo, 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 la mesa, las escaleras de la casa se rompieron. No, dijimos, no mames. Yo como que estaba pensando, estaba viendo toda la casa, así yo me le quedaba viendo a todo. Y yo decía, ¿cuánto nos irá a costar el que nos rentó la casa? O sea, estaba pensando en eso porque todos decían, no, mi ropa, no mames, no, mi bocina, que aquí tenía algo. Ah, les dije, no mames, ¿cuánto nos irá a cobrar el que nos renta? ¿Y qué pasó? ¿Qué les dijo el que nos renta? No, pues, no sé, pues, arregló con, con el manager ahí de alzada, no sé cómo estuvo. El manager, pues, nada más nos pidió una feria para estar pagando. O sea, cada mes yo le tenía que dar una feria porque, pues, entre todos tuvimos que poner dinero para, para lo que había que pagar. Oye, ¿y cuando, cuando llegas tú, que estaban los bomberos afuera, me imagino que una línea así de que no podía pasar la gente? No, les dije, ¿cómo no va a pasar? Es mi casa. Es que siempre vemos esa escena en las películas. No, 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 es mía. Y te dejaron pasar, ¿no? Sí. ¿Sí te dejaron pasar? Sí. ¿Con todo y el fuego? No, pues, ya lo habían apagado. Ah, ok. No, y qué, me imagino que la computadora era lo más importante que tenías. ¿Qué era lo más importante que tenías además de la computadora? Pues, mi ropa. No tenía tanto, pero mi compu yo creo fue lo que más me dolió. Y, pues, la casa, dije, chale, el de la casa se va a agüitar. O, no sé, nos va a hacer algo. Con, me saqué de onda y duré seis meses sin casa. ¿Y dónde vivías? En el carro. En un carro que compré. Tani me llegaba en esos días, pero me llegó el carro y ya no tenía casa. Ok. Y ahí me quedé a vivir. Todavía lo trae el carro, mi papá no lo quiere vender ni nada. Sí, eso, ¿y era un carro nuevo? Sí, lo saqué de la agencia, pero, pues, lo estaba pagando así cada mes. Y, ¿te quedabas todos los días en el carro? Y a veces en hoteles y a veces con gente que conocí allá en Guadalajara. Ah. En todos lados, para no aburrir. ¿Dónde te bañabas? Tenía que ir a hoteles o con amigas que me tiraban el paro. Pensaba en otra cosa. Yo les decía, no, la neta, todo bien. Le digo, no quiero nada, no te estoy diciendo que quiero ir a verte para algo. Le digo, nada más tírame el paro para bañarme. Le digo, préstame una toalla, regálame una toalla. Ajá. Y yo, de rato me vayan a ver dónde. Y las morras, pues, como muchas amigas que tenían en ese entonces, como que entre todas tiraron el paro. Y, pues, sí, le eché para arriba, pero seis meses. Me tardé en volver a rentar. Pues, no me rentaban. Estaba bien morro y la gente no me creía que sí tenía dinero. O sea, tuviste como muchas cosas enfrente como para no lograrlo. Sí, o sea, cualquiera se hubiera regresado para el barrio. Ajá. Mi mamá me marcaba y me decía, ¿dónde te andas quedando? Le decía, yo ando bien, mamá. ¿Qué te preocupas? Le digo, no, todo bien. ¿Qué andan haciendo? Y yo le cambiaba de tema. No, todo chido. O sea, nunca le dijiste que había habido el incendio. Sí, pero, pues, yo no le dije que, pues, que a veces en las noches no había dónde quedarme. Porque el estudio que tenía esos güeyes de alzada era un cuartito chiquito, no había baño para bañarse, no había camas, no había nada. Era un cuartito chiquito abajo con un estudio de grabación y arriba un cuartito chiquito para los videos y ya. Entonces, a veces yo llegaba, andaba dando el rolo por allá y llegaba, por ejemplo, a las 11 o 12 de la noche al estudio. Ahí yo me quedaba, pero como no había baño, ese era el pedo. Ajá. A veces yo ahí me quedaba y yo les decía, no, yo aquí cuido. Pero ya después llegaba y no estaban y ya se habían ido y ahí es donde tenía que atorarle y quedarme donde sea. Claro. Oye, ¿y no tenías novia en ese momento? No. No, tenía muchas amigas que tengo que me tiraban el paro y a lo mejor pensaban mal porque yo las buscaba y les decía, eh, puedo ir a verte. Pero yo nada más quería, pues, descansar un rato o echarme un baño porque no había baño en el estudio. Oye, puta, hubiera caído perfecto tener novia en ese momento que tuviera un departamento e irte a vivir con ella. No, es que hubiera sido perfecto, ¿estás de acuerdo? No, pero no, como que, no, o sea, yo a día yo iba al estudio a grabar, o sea, nunca dejé mi sueño. Yo como que dije, a eso me vine a Guadalajara, no necesito una casa. ¿Nunca dudaste? Así de, creo que ya fue demasiado, ¿me voy a regresar? No. No, mi mamá me hablaba y me decía, aquí está tu cuarto, vente para acá. Vas después a grabar, ¿no? Le dije, no. Oye, ahora que te vi en la pelea del Canelo, que me encantó que entraste ahí con el Canelo, cantando y rapeando y todo el rollo, ¿en algún momento piensas en esto del principio? ¿O nada más uno entra y se sorprende con la cantidad de gente y con lo que está pasando? Porque es algo de mucho peso, ¿no? Porque es el boxeador número uno de México y elige a la persona que cree que es la que más representa a su país en este momento, ¿no? ¿Cómo te sentiste? No, pues bien emocionado y bien nervioso. ¿Ah, sí? Sí, pues sí, o sea, sí. No sé cómo estaba ahí. Antes de que subíamos a cantar, de que salíamos a cantar, estaba con mi papá, con mi hermana. Estábamos ahí, pues la banda yo les decía, chido, gracias por todo. Como que yo decía, no mames, mira lo que vamos a hacer. Y tanta gente viendo y publicando y como que, no, yo le dije al tornillo, ya, carnal, tú acuérdate nada más, échale con todo, somos chingones y nosotros podemos. Sí, me acuerdo, pues, o sea, de tantas cosas que han pasado, como que digo, a que no pueda con esto, va. Pero ahora se sienten los nervios, como cuando me peleaba de morro, como cuando salía de la escuela y me cantaban un tiro y me tenía que pelear y luego iban todos en bola a grabar y una pelea así, así se siente como cuando me subo a cantar y esa vez el canelo, pues, mucho más porque estaba grabado. ¿Ya lo conocías a él? ¿Él te buscó? No, lo conocimos ahí ese día antes de subirnos a cantar. Ahí pasamos a saludarlo. Lo había visto por videollamada cuando me invitó, pero no, no lo había conocido en persona. Ah, pues, los nervios a todo. Claro. Oye, qué cañón. ¿Y el nervio es que se te olvide la canción? No, son nervios como, como que ya uno ya quiere que, ya. Ajá, ya empezar, ya. Sí, vamos a darle. Pero sí, sí fue, sí sentimos nervios. Claro. Una emoción bien chida de poder representar a México al lado del canelo y, pues, qué chido que nos dio la oportunidad de cantar ahí con tanta gente. A lo mejor estaba llena la arena, pero imagínate toda la gente que lo vio desde su casa, mucha gente en todos lados, que, pues, nos abrió muchas puertas también a nosotros en la música. Claro. Oye, ¿con qué te alivianas cuando estás muy nervioso? Con el chalino. Neta, cuando me siento así bien, como que digo, no quiero estar pensando en los nervios ni nada de eso. Me pongo unas rolas del chalino y como que ya. ¿Te alivianan? Sí. Ok.